¿Estás dispuesta a disculparme por lo que ni siquiera sé que hice? Porque si no la aceptan a ella, tampoco me aceptan a mí. Entonces, vino una separación hasta el día de hoy. Volteo la cara como me pide Dios y pido perdón. Y yo dije, yo tengo que decidir y escoger dónde me encuentro feliz. Sin duda alguna, hay un inconveniente en el mundo del espectáculo que parece no tener final. Y es que vimos cómo José Luis Rodríguez, el conocido Puma, se ha mantenido bastante distante de sus primeras hijas, Liliana y Lilibet, hijas que tuvo en su primer matrimonio con Lila Morillo. Pero lo cierto del caso es que José Luis Rodríguez ha hecho muchas declaraciones que han sido muy fuertes para sus dos hijas, y que justamente ellas han mencionado las ha afectado notablemente. Pues recordemos que en su momento el Puma mencionó que no pasaría nada si sus hijas mayores perdían la vida. Y es por eso que ahora su primogénita Liliana Rodríguez dejó entonces su orgullo a un lado y le pidió perdón al cantante. Recientemente vimos entonces cómo Liliana Rodríguez no solamente se atrevió a disculparse con su padre, sino también le envió su sentida disculpa a la esposa del Puma y a su media hermana Génesis. Y es que aparentemente Liliana Rodríguez entonces estuvo abriendo la puerta para una posible reconciliación con su padre y su nueva familia, luego de más de 30 años de distanciamiento entre ellos y de fuertes declaraciones que se han dicho uno del otro. También recordemos que fue el pasado 11 de septiembre cuando justamente el Puma estuvo asegurando que sus hijas Liliana y Lilibet siguen alejadas de él y que todo esto se debe a que ellas no aceptan a su esposa Carolina Pérez y mucho menos a la hija que tuvo con ella llamada Génesis. Porque si no la aceptan a ella tampoco me aceptan a mí. De hecho en esas contundentes declaraciones el Puma también destacó que al final los hijos siempre emprenden vuelos solos y que nadie es dueño de nadie. Nadie es dueño de nadie. Sin embargo esto no le impidió asegurar que en un principio le generó un gran pesar esta distancia con sus hijas mayores pero que al final no le había quedado otra opción que elegir cómo continuar adelante con su vida y su nueva familia. Porque no puede ser si hay otra familia que lo hacen. Ahora ante la nueva declaración de su padre entonces vimos a Liliana Rodríguez que decidió romper el silencio durante la emisión del show Siéntese quien pueda donde ella es panelista y decidió enviar un fuerte y claro mensaje a su padre. Alguna vez fui una teenager tonta, malcriada. Esta famosa conductora venezolana también estuvo entonces ofreciéndole una disculpa a Carolina Pérez quien es la esposa actual del Puma y a su media hermana Génesis. Pues considera entonces que aparentemente esto es lo que su padre necesitaría para poder de alguna forma retomar la relación con ella y su hermana Lilibet. Oíse algo indebido que haya causado algún tipo de dolor. De hecho Liliana estuvo resaltando todos los pesares que ella como familia junto a Lilibet ha pasado luego de los desplantes de su padre. Los desechos, las malponiendas. Pero estuvo profesando sus creencias en Dios y aseguró que entonces alguien debe dar el primer paso y en esta ocasión sería ella. Así que terminó pidiéndole perdón a su padre. Volteo la cara como me pide Dios y pido perdón. También Liliana entonces utilizó el momento para pedirle a su famoso padre el Puma que decida tomar las acciones necesarias para reconciliarse con ella y también su hermana Lilibet y buscar de alguna forma que se dé la unión con Carolina Pérez y Génesis. Aún así hemos tratado de buscar un acercamiento. La también actriz le estuvo asegurando al cantante que es mejor que aprenda a perdonar por su bien. Y también le indicó que es el momento de que decida juntar a todas sus hijas y a su nueva esposa para que se acabe de una vez por todas este fuerte inconveniente. ¿Estás dispuesta a disculparme por lo que ni siquiera sé que hice? Además también estuvo resaltando por qué razón aparentemente habría ocurrido el distanciamiento entre ellos. ¿Todo se rompió de una manera absurda? Lo cierto del caso es que esta polémica lleva años y años dando de qué hablar y ahora solo resta ver cómo reacciona el Puma a estas recientes declaraciones de su hija mayor y veremos si de una vez por todas terminan reconciliándose. Recuerda que esto es Famous Close-Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.